¡Pero no somos adultos mayores del Centro de Vida del Barrio Bastidas! Esperamos y es grato para nosotros su visita acá en el Centro de Vida. Hoy estoy muy contenta en poderles decir que 2.000 nuevos beneficiarios del programa Adulto Mayor entrarán al programa. Como mujer, ella es una mujer berraca y nosotras también. Seguiremos al pie junto con ella. Ella va a ser un gran gobierno, un buen gobierno al lado del doctor Carlos Eduardo Caicedo. Don Birma es el cambio imparable. ¡Gracias!